En la Comuna 7, en el Centro de Desarrollo Infantil Semillas de Esperanza, en Villarela y Tercera Tapa, los padres de familia han decidido unirse y protestar en conjunto debido a que este centro de enseñanza a niños no ha comenzado operación, dejando a los infantes de esta zona sin un lugar al que asistir y a aprender. Hoy nos encontramos todas las mamitas, los usuarios de acá de Sede y Semillitas, también tenemos de la Comuna 4, nosotros estamos acá porque nos hemos visto afectados, ya que vamos para marzo y es la fecha y nuestros niños no han podido ingresar al CDI, la mayoría de nosotros trabajamos y no tenemos con quien dejar a nuestros niños y es la fecha y el ICBF no se ha pronunciado, acabé de hablar con una, lo que nos dice la directora es que no hubo quien se postulara a licitación para ser el operador de acá de los CDI. En este conjunto son muchas las madres que piden una respuesta, ya que estas deben asistir a sus labores diarias y no tienen en donde dejar a sus hijos, ya que el centro se encuentra cerrado, tal como comenta Juliette Vanessa Quiñones, madre de familia que se ha visto afectada. Casi todos los años es lo mismo, ya han habido tres ocasiones que empiezan desde marzo, el año pasado desde febrero, entonces este ha sido el más largo, ya vamos para marzo y no nos dan respuesta de nada, no sabemos que es lo que pasa y estamos afectadas porque como les digo todas, acá somos la mayoría madres solteras y trabajamos y no tenemos con quien dejar a nuestros niños. Así mismo, las personas que laboran en el centro no tienen forma de desempeñar su trabajo, ya que como recalcan los habitantes de la zona, las actividades aún no comienzan. El talento humano aquí del CDI Semillita, la mayoría son vecinas de acá del barrio, están sin empleo, entonces son varias cosas que se ven acá afectadas, el derecho a la educación, el derecho al empleo, entonces queremos decirles al bienestar que por favor agilicen, entendemos que deben de contratar de todo eso, pero que nos den unas fechas y que sea lo más pronto posible. Los habitantes del barrio Villarellis están a la expectativa de las respuestas que se puedan obtener.